... Hola a todos, aquí estoy, un nuevo programa que comienza esta temporada... ...y que se llama Un ratito con... ...y cuál es mi interés, mi finalidad... ...pues que dentro de toda esa vorágine de la semana, del estrés, del trabajo, de la casa... ...pues tengamos este momento semanal para compartirlo con un personaje conocido, famoso... ...con alguna virtud especial por algo... ...pues estaremos con escritores, con cantantes, con actores... ...bueno, sí, aquí en Sevilla ya sabéis que de todo esto tenemos y mucho... ...y espero que hoy martes 13... ...nos dé muy buena suerte para comenzar este programa... ...un ratito con... ...hoy... ...Antonio Cortés Chiquetete. ...aquí estoy, que ya lo he encontrado, no ha sido difícil... ...aquí está acompañándonos Antonio Cortés Chiquetete... ...a mi vera, hoy en martes 13... ...y un gato negro, y un gato negro que va a pasar ahora mismo por aquí... ...espero que nos dé suerte Antonio, gracias por estar en nuestro primer programa de... ...un ratito con... ...sí, pues nada, encantado y nada, intentar de que el martes 13 sea... ...el día para nosotros muy bueno, yo creo que lo va a ser, no hay que ser supersticioso... ...tú no eres supersticioso... ...yo era muy supersticioso... ...lo has sido... ...y hasta que un día pensé, bueno yo creo tanto en Dios... ...¿cómo puedo ser tan supersticioso?... ...me digo, se acabó, se acabó... ...¿si eres muy creyente?... ...sí, soy un hombre muy creyente, pero no capillita... ...que es que la gente confunde capillita con creyente... ...capillita para mí es otra cosa, que lo respeto... ...porque yo también, en parte soy capillita... ...pero soy un hombre muy creyente, creo en un Dios bondadoso... ...hay mucha gente que creen en Dios porque... ...y creen en un Dios temeroso, ellos... ...le temen a Dios, yo, no, yo no le temo a Dios... ...yo quiero mucho a Dios, y quiero mucho en Él... ...porque creo que Dios es todo bondado". Bueno, estamos, tengo que decirlo... ...vamos a decir dónde nos encontramos, que la gente dirá... ...qué lugar más bonito, más especial... ...estamos en el Hotel Monte Triana, en el barrio de Triana... ...y no queríamos salir del barrio, ¿verdad Antonio? ...los hemos dicho, nos quedamos en el barrio... ...y vamos a escoger un hotel de estos preciosos... ...pues para nuestro primer programa... ...así que muchas gracias por acogernos aquí... ...a la dirección de este maravilloso hotel... ...y ahora seguimos charlando porque... ...Chiquetete está en un momento... ...muy importante de su vida... ...las chiquetetes acaban de estrenar... ...trabajo discográfico... ...después de unos años en silencio... ...que se llama, La magia de una voz... ...la magia, la magia de una voz... ...son temas que he recopilado de... ...de, bueno, de esa larga extensa carrera mía... ...tengo muchísimos discos y he hecho... ...un refrito, como se dice... ...un refrito de los buenos, de los buenos... ...y hay un tema nuevo... ...que es un tema que está dedicado... ...a una persona que el autor quería mucho... ...y quería y quiere, y yo quiero mucho... ...aunque ya no está con nosotros... ...es un tema que está dedicado... ...a Carmina Ordóñez... ...y se llama Triana... ...no podía llamarse de otra forma... ...dedicado a Carmen... ...no se podía llamarla más que Triana... ...te veo que te emociones cuando la nombras... ...sí, me emociono porque yo quería mucho a Carmen... ...Carmen era una mujer... ...muy generosa... ...muy generosa... ...tenía como todo el mundo... ...su genio y su... ...y se enfadaba pero... ...Carmen era una mujer... ...que lo repartía todo... ...¿no?... ...y si había algo... ...se lo quedaba a ella... ...y si no había nada... ...pues no pasaba nada... ...has tenido buena amistad con ella ¿verdad?... ...sí, mucha amistad... ...bueno hablemos de ese disco... ...de ese trabajo... ...La Magia de una Voz... ...que has estrenado... ...hace muy poquito... ...en Madrid... ...en los Teatros de Madrid... ...en Callao... ...y que ha sido... ...La Magia de una Voz... ...como te he dicho antes... ...es un componente... ...de otras canciones que yo tengo... ...como... ...Borberé... ...La Cobardía... ...Ser Amante... ...Mare... ...Manuela... ...eh... ...Paloma Loca... ...eh... ...y luego... ...el tema nuevo... ...de Carmen ¿no?... ...eh... ...yo estoy muy contento... ...porque... ...el tema... ...de Carmen está triunfando... ...sin... ...todavía no ha... ...no ha salido... ...en la radio... ...y ya en el Teatro... ...el público... ...hacía el estribillo... ...indiscutiblemente es un estribillo... ...muy sencillo porque... ...tri... 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 ...triana... ...oh... ...como me la recuerda... ...me destroza el alma... ...oh... ...tri... 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 ...triana... ...oh... ...como me la recuerda... ...me destroza el alma... ...oh... ...gracias... ...mira nada más que tengo... ...me sale un gracias tremendo... ...porque es un auténtico lujo... ...que nos cante así cerquita... ...además, este espectáculo, nuevo... ...creo que comienza con un audiovisual... ...sobre tu vida... ...¿qué se refleja ahí?... ...está muy bien porque... ...no he querido ser prepotente... ...yo no he sido nunca un hombre prepotente... ...he sido todo lo contrario... ...he sido un hombre muy tímido... ...sigo siendo tímido... ...mucho menos que hace 30 años... ...pero entonces he hecho un... ...un recorrido muy cortito... ...de todo lo que yo he hecho... ...o casi todo... ...y no he sacado cosas... ...muy importantes que tengo... ...porque lo que quería era... ...era decir... ...pues él ha sido aquí... ...me vine a Triana... ...conquisté esto y conquisté lo otro... ...una pinceladita de chiquetete... ...una pinceladita... ...y hay fotos entrañables... ...hay una foto... ...con un babi... ...así de chico... ...y digo una frase muy bonita... ...al verme en esta foto... ...con ese babi... ...nunca podía pensar que ese enanillo... ...pudiera conquistar medio mundo... ...con su cante... ...esa frase me gusta mucho... ...fue, salió... ...muy tierna... ...y muy tierna... ...también es... ...Antonio... ...que compartes... ...el escenario... ...con tus dos... ...dos de tus hijos... ...¿verdad?... ...el espectáculo es muy divertido... ...que es lo que hay que tratar... ...de hacer... ...el público sabe más o menos... ...el público que va... ...a ver cómo es chiquetete... ...cómo canta chiquetete... ...cómo se mueve... ...pero yo lo que estaba era muy nervioso... ...por saber cómo respondía el público... ...con mis hijos... ...y la verdad... ...que me puedo dar con un canto en los dientes... ...el público de Madrid... ...ha salido como cuando Curro... ...Romero pega media... ...en Sevilla... ...o pega un trincherazo... ...han salido... ...cantando y bailando... ...del teatro... ...después de escuchar... ...a Fran... ...y a Rocío... ...Fran tiene mucho más... ...tiene mucho más oficio que Rocío... ...porque Fran lleva... ...más años conmigo... ...Rocío para ella... ...es un sartón muy fuerte... ...pero sin embargo... ...también le gusta mucho al público... ...porque ve en Rocío... ...esa... ...esa cosa de ingenua... ...claro estar empezando ¿no?... ...estar empezando ¿no?... ...y le encanta... ...estoy muy contento... ...también estoy contento... ...porque yo he cantado muy bien... ...tres días... ...he cantado muy bien... ...y la gente... ...muchos decían... ...pero bueno... ...este tío canta mejor ahora... ...que hace 20 años... ...¿cómo es posible?... ...hoy lo tienen ustedes... ...¿qué es lo que toma... ...este tío para tener tanta fuerza... ...pero así lo dicen... ...este tío ¿no?... ...este artista... ...porque me tratan ya... ...como si fuéramos hermanos... ...de forma cercana... ...tu público ¿verdad?... ...sí... ...cercano me voy a poner yo... ...compañero me voy a acercar a... ...a Chiquetete Antonio... ...que como lo tengo al lado... ...a mí me apetece hacer así... ...como que no quede la cosa... ...ponerme cerquita de él... ...y antes de irnos... ...hasta otra ubicación... ...dentro del Hotel Montetriana... ...me quedo aquí a tu ladito... ...por si nos haremos ir... ...porque ahora vamos a ir... ...un cuestionario especial ¿eh?... ...ponte las pilas ¿eh?... ...nos vamos a poner serio... ...ahora voy a hacer un cuestionario... ...a Chiquetete que veréis... ...pero mientras nos trasladamos... ...a otro lugar y hacemos ese cuestionario... ...nos vamos con... ...las puertas de Toledo... ...un poquito... ...la puerta de Toledo... ...a la puerta de Toledo... ...y le tengo celo... ...le tengo celo... ...a la puerta de Toledo mare... ...le tengo celo... ...a la puerta de Toledo mare... ...y le tengo celo... Le tengo celo Porque se cita con otro La mujer que yo más quiero Porque se cita con otro La mujer que yo más quiero En el mismo sitio A la misma hora A la misma hora Estaba durmiendo Con otra persona Nos vamos al cuestionario Qué feliz me has hecho Muy feliz Cuando tengo que presentarme En un espectáculo O tengo que ir al notario Como un hombre bueno Toda la semana son Un sueño por cumplir Ya no puedo Porque aquí se se cura Ya ahora con la edad que tengo Un paso a palabra En otra vida Me hubiera costado un angelito No puedo Si ella me conoce De espalda No puedo No puedo ir de ningún lado Me conoce Porque el mundo fuera Mucho mejor Triana Sin discusión ¿Por qué? Porque es mi barrio Es el que me lo ha dado Todo Mi forma de expresarme Mi forma de cantar Mi forma de sentir Todo Me lo ha dado Triana Y su gente Tiene Triana La esperanza reluciente Luce hermoso De la mañana Tiene Triana La parroquia más bonita De más pureza Seña Santana Tiene Triana Solear y Siguerilla Viva Sevilla Viva Triana Y sus mujeres Son las campanas Que le canto en el rocío Por Sevillana Por Sevillana Me tengo que reír Porque es que a mí Esto del cuestionario Del test A los famosos ¿Qué bien te has portado? Me tienes que portar Como al final Bueno Y lo de Madrid Lo voy a repetir Y lo de Madrid Lo vais a repetir Para yo decirte Sí Ya tenemos filmadas Varias cosas Y estoy muy contentos Por mis hijos Tú sabes que yo ya estoy grabando ¿No? Sí Pues ya lo has dicho ¿No? Sí Ya lo tenemos Y ahora seguimos Yo es que lo pongo todo Claro Tú no querías que te preguntara eso Pues ya lo hemos preguntado Que te había preguntado Por el fútbol Esta parte de la entrevista Es como más Más nuestra Más cercana Como lo que vamos a hacer Dentro de un rato El fútbol ¿Sevilla o Betis? Aunque casi todo el mundo lo sabe ya Bueno yo Yo lo sabe todo el mundo Que soy bético Pero soy amante Del fútbol Sobre todo Pero soy bético Y soy Del Madrid De los dos Anda que tú eres tonto Te has ido a dos de los buenos Bueno hombre pero El Betis Tú sabes que me ha pasado Muchas fatiga Tampoco es El Madrid menos Pero bueno Los disgustos del Madrid son Más grandes Porque el Madrid cuando pega un batacazo Los da buenos El Betis no estoy acostumbrado El Betis ya sabe El Betis man que pierda Man que pierda Esto es así Bueno hablando de fútbol ¿Tú eres deportista? ¿Has sido deportista A lo largo de tu vida? Yo cuando chico jugaba al fútbol Jugaba al fútbol Pero mi primo Manuel Molina Me llamaba para cantar Y bueno Y culpable de que yo no fuera Futbolista En parte la tuvo él Pero si Tuvo la La gran certeza De que yo fuera cantador Gracias a él Soy cantador Porque me insistió No me dejaba ir a entrenar No me dejaba ir a jugar Unas peleas Me pegaba una juanta ¿Qué para que te cuento? ¿Qué me estás contando? Así fue No los comienzos Furbo Unos empujones Por eso te digo Porque Manuel era Manuel era un aficionado Al cante Sobre todo al cante Más que la guitarra ¿Qué recuerdos tienes De esa parte de tu vida De tu juventud? Yo tengo Yo recuerdo mucho La juventud por aquí en Triana Mi edad La edad que más recuerdo Es la de 12 años La de 12 años Porque estaba Entre el fútbol Entre el cante Entre que Querer saber Lo que quería Porque yo decía Bueno yo que soy Fútbolista Pero si no voy a entrenarme Debe igual Entonces Yo pienso que mi prima Moné llevaba razón Pero si tú eres muy flojo ¿Cómo vas a ser futbolista? Si no corres Si eres un vago Para más que para allá No estábate hecho para eso Y tú juegas muy bien al fútbol Pero pasa el balón Por el lado tuyo Y dice Párate Al balón Total que yo estoy Contentísimo De ahora De haber sido Cantador Y porque el cante me hace mucho bien ¿Qué te hace? Hay una cosa que decía ¿Te ayuda a qué? Decía el escritor Andaluz Decía La pena Cantando Servida Cantando la pena Cantando la pena La pena Servida Y entonces a mí Me ayuda mucho Yo cuando me encuentro Un poquito Turuleta Canto y lloro Yo solo Porque te emocionas Te da vida Y lloro Y digo Hay que decir Yo cantar En el escenario así A lo mejor la gente No lo entendería Porque esa profundidad De esa forma Pero sí Porque cuando se transmite Lo entiende cualquiera Lo puede entender de una forma Lo puede entender de otra Pero sí lo puede entender Y yo hay veces Que me canto yo Y me gustó mucho Que me gusta que lo diga Y yo antes Iba a la radio Y decía ¿Qué discos voy a poner? Pues poné canciones tuyas Hombre poné canciones de otros Que es que yo no me gustó cantar Esas barbaridades Las decía yo cuando empezaba Y hoy no Hoy Puedo decir Con mucha Con mucha soltura Y con mucha naturalidad Y con mucha verdad Que me gustó cantando Muchas veces Eso es precioso Porque si no No cantaría como canto Ni Porque para cantar La gente dice Vos y vos y vos Un momento Vos Pero hay que Hay que modular Hay que tener sentimientos Y la gente Lo basa Muchísima gente Lo basa en chillar Y chillar no es cantar Cantar es otra cosa Cantar es saber contarlo Y al mismo tiempo que lo cuenta Si lo que cuenta es triste Tiene que contarlo Con una tristeza Pero diciendo Ya pasó Ya estamos en otro tiempo ¿Estás ahora en otro tiempo? Sí Estoy en un tiempo Buenísimo Y este espectáculo Que estoy haciendo Con mis hijos Me está llenando De una alegría Interior Muy grande Que además Me hacía falta Porque Ya estaba un poco cansado De estar solo Cantando solo Entonces cuando escucho A mi Fran cantar A mi Rocío Cuando escucho Ese dinamismo Que le imprimimos Al espectáculo El espectáculo Son dos horas Y sale la gente Diciendo que hemos cantado poco Eso es buena señal Ese es el sabor de boca Que se deja Ahora mismo Estamos todos contentísimos Como sevillanos Como Este programa es De Sevilla Y para los sevillanos Y para el mundo entero Pero de tenerte De nuevo en los escenarios Te voy a preguntar Me voy de los escenarios Y le voy a preguntar A Chiquitete ¿Cómo se le da El manejo De las redes sociales? Si es que las maneja ¿O qué te parece Este invento? Bueno, ¿cómo será Que cojo el teléfono Y para poder Que me llaman Y la pago muchas veces ¿Pero te confunde o qué? No, porque no sé No sé dónde Menos más que tengo A mi hijo Frank Que sabe bastante De eso O sea, bastante De manejar máquinas Del estudio Y de eso El vídeo que llevamos En el En el escenario En el espectáculo Lo ha hecho él Junto con otro amigo Que no me acuerdo el nombre Perdóname, picha Pero no me acuerdo Pero sabemos que eres tú El amigo de Frank Lo ha hecho con Frank Frank le ha dicho Mira, para acá, para allá Y el chaval Lo ha hecho De puta madre Y cuando tengo que contestar Facebook O bien estoy con mi hijo O bien estoy con Julián Entonces me leen Lo que me mandan Y yo le digo Para pedirle Esto, esto y esto Para que lo sepan ya Para que lo sepan ya Los del Facebook Porque hay gente que me dice Bueno Antonio ¿Por qué no nos contesta? No puedo contestar Son tantísimas gente Entonces le dedico Algún tiempo Si supiera manejarlo yo Arroz y se le echaba El azafrán del arroz plano Y se tomó Y ahora Tres mil cosas de esas Yo no las como Las dejo Yo quiero arroz Arroz Y un buen plato ¿No? Tú eso de la cocina de diseño Que te pongan No, yo quiero Un poquito Mediterráneo puro Quiero Chícero con arroz Papa Papa con carne Lenteja Y el puxero Mi madre hace el puxero Y luego tengo Carmen Mi mujer Carmen Que cocina Para chuparte Mi mujer hace Tres formas de cocinar Hace La comida del Alándalo La antigua Alándalo Hace toda la comida Regional De todo el pueblo Y tú sabes que aquí De un pueblo Que hay dos kilómetros A otro El puxero es distinto Es verdad La gente es distinta Es verdad Y ella hace las cosas Carmen cocina Y luego mi madre Que me ha enseñado Lo básico Lo que conviene De comer De cucharón Ay, las madres Bueno, Carmen Que después de Como nos ha contado Antonio de cocina Que es buena hora Que a lo mejor Vamos ahora para allá Que ponga un plato más En la mesa ¿Has visto Donde estás sentado? Estoy sentado En un sillón Muy flamenco ¿Has visto? Es un zapato flamenco Nadie diría que esto es un zapato flamenco Ya cuando lo ve y te sientas ¿Has visto donde lo hemos hecho sentarse? En estos diseños Le han hecho un cambio a esto Tan sencillo Pero tan práctico Y tan bonito Que yo voy a buscar a los diseñadores Para que la tienda de campaña que yo tenga A ver qué es lo que hacen con ellos Estamos en el hall Ya sabéis Del Hotel Monte Triana Aquí en el barrio En Triana Que me tengo que despedir Porque no nos queda más remedio Porque el tiempo Porque el tiempo es el que es Saca el pañuelo No te vayas todavía No te vayas por favor Quiero Que nos despidamos Cantando Pero os explico Porque como este es el primer programa Todo invitado Ojo Apunten Pónganse las pilas Los que saben que vienen ya después Todo invitado Que pase Por un ratito con Va a tener que cantar algo Antonio lo tiene muy fácil Bueno habrá algunos que cantarán la lotería El cupón Bueno lo saben Entonces bueno Pero ya cantar algo Pues espérate ¿Y dónde tengo yo mi móvil? Ay no tengo mi móvil Que también necesito Mi móvil Le voy a pedir por aquí A mi compañero Que me lo pase Porque los programas Los terminamos Con un selfie ¿Por qué? Que a mí se me ha ocurrido Y me apetece Porque si nos caemos Nos caemos Bajitos Gracias Por estar con nosotros ¿Vale? Dime ¿Vas a dar el cante Para irnos con ¿Qué parrafito? Que voy a dar ¿Voy a dar el cante? ¿Con qué versito? Y esta cobardía De mi amor Por ella Hace que la vea Igual que a una estrella Tan lejos Tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Y esta cobardía De mi amor Hasta luego ¡Nuestro selfie! ¿Una? ¿Un selfie? ¿Un selfie? ¿Una? ¿Preparado? Y tres ¡Selfie! ¡Nuestro selfie! ¡Selfie! ¡Nuestro GameCube! ¡Nuestrojerollad! ¡Nuestro Gefühl ¡Nuestro objetivo deshift shooter! ¡Nuestro amigo